Hola, soy Emilio Márquez y en el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de Meet Magento. Ya sabéis vosotros, mi comunidad, que me gusta hablar acerca de los eventos de comunidades que nos ayudan precisamente a avanzar con ese software que nos pone en el negocio más sencillo porque no podríamos tener esos comercios electrónicos sin un buen motor, en este caso Magento, que nos ayude precisamente en nuestro día a día con una solución fácil y sencilla de usar y que evolucione en el tiempo mejorando. Para eso tenemos hoy a Nacho Riesco. Buenas. Hola, ¿qué tal Emilio? Muchas gracias. Donde vamos a hablar acerca de Meet Magento y quería preguntarte acerca de la edición de este año que creo que vamos a batir récord de asistencia. ¿Nos puedes presentar un poco Meet Magento? Sí, bueno, Meet Magento es un evento que realizamos todos los años. Este año lo hacemos en el Teatro Goya el día 28 de octubre y estáis todos invitados. La idea es que este año llegamos a una cifra de unos 850-900 invitados en los cuales más de la mitad sean las personas más importantes para nosotros. Los merchants, aquellos que tienen tienda online o se dedican a trabajar en aquellas empresas que quieren hacer transacciones online. Sí, porque en muchas ocasiones planteamos que la plataforma es buena, pero el sentido real es que haya negocio y que los merchants, los comerciantes, tengan una herramienta que les resulte fácil de trabajar en el día a día para poder avanzar. Entonces, precisamente el lema de Meet Magento este año es el empoderamiento, el poner en el centro al comerciante y sus posibilidades de realizar negocios. Y de hecho este evento tenía muchos merchants, prácticamente la mitad de asistentes. ¿Qué más público tendría? Pues mira, este año esperamos más del 50% de merchants. De hecho entran gratis, se podrán conectar a la página y podrán ver ahí que rellenando sus datos les damos una entrada gratis a todos aquellos merchants que quieran venir. El resto de la audiencia se divide entre agencias, desarrolladores y estudiantes en diferente medida, pero principalmente lo que vienen son merchants y gente de la industria del comercio electrónico. La versión española de Meet Magento, dentro de esos 18 países, es de las más destacadas, pero este año es muy especial porque Adobe acaba de comprar el software. Una gran empresa mundialmente reconocida como Adobe va a estar presente a nivel de sus más importantes figuras, precisamente en relación con Magento y quería preguntarte qué spoiler puede decirnos de su intervención en el Congreso. Bueno, este año contamos con grandes patrocinadores como todos los años, pero principalmente Adobe este año tiene un papel principal en el cual grandes espadas de Adobe y Magento vienen a dar sus ponencias y a explicarnos las últimas novedades que vienen fuertes en Magento para la próxima temporada. Hablaremos un poco de PWA que está muy en la boca de todos, hablaremos también de cómo desarrollar tu negocio en el cloud y cómo sacarle partido y sobre todo también cómo se integran todas las herramientas que tiene Adobe y en la oferta de servicios conectado con la plataforma de comercio electrónico, en este caso que es Magento, para poder mejorar tu tienda online día a día. Con lo cual es importante saber a dónde va a avanzar precisamente la plataforma y como os comentaba, tenemos entradas gratuitas para Merchants. Si sois parte de mi comunidad, escribirme por privado que os facilito acceso a un congreso que tienen mucho potencial y grandes apoyos como Paypal, Amazon, Aplázame, Adobe, entre otros. ¿Alguno más? Sí, sí, alguno más. Algunas formas de pago y envíos como Klevu, Search, Empathy, Royab, tenemos patrocinadores de primer nivel, Rederal también nos apoya este año y la gente de Onestic. La verdad es que tenemos un plantel de sponsors este año que estamos muy, muy contentos. Muchas gracias por vuestro apoyo. Pero vosotros sois Interactive 4, que sois una agencia de desarrollo relacionada con Magento, de hecho puntal de esta plataforma en España. ¿Por qué decidiste impulsar este congreso en España? Pues nosotros vimos este evento ya hace unos cuantos años en Polonia y en Alemania y nos gustó muchísimo la capacidad que tiene de congregar en un mismo sitio durante un día a todos los entusiastas del comercio electrónico. Y en esas experiencias nos dimos cuenta un poco del tipo de público que albergaba. Sobre todo las conversaciones y todo ese espíritu de compartir experiencias buenas, malas, en diferentes tipos de negocios que al final hace que se enriquezca la propia plataforma. Decidimos traernoslo a España y la verdad es que desde la primera edición que hicimos en el 2014, 2013, 2014, empezamos con casi 300 invitados hasta esta última que queremos llegar a los 850 o 900 invitados. Que podamos llegar a esa cifra también porque vosotros participéis en este congreso el 28 de octubre, mi Magento, dejaré las url para apuntaros, contactar en la descripción, pero también cómo puede contactaros y llegar al congreso. Pues tenemos una web estupenda, meet-medio-magento.es, si entráis en la web veréis todo el contenido, estamos terminando de hacer la agenda, pero sobre todo lo que podréis es sacar las entradas del evento. Si sois merchants, dejáis vuestros datos y automáticamente os mandaremos un cupón para poder entrar en el evento todo un día entero, dedicado al comercio electrónico, desde por la mañana hasta por la noche, compartiendo y disfrutando de un poco lo que más nos gusta, que es el toqueteo en internet. Y me han comentado aquí en plan privado, fuera de cámara, que va a haber sorpresas bastante interesantes para creación de buen networking, contactos y negocio entre los participantes, con lo cual os animo encarecidamente a que os apuntéis y nos veamos el 28 de octubre en mi Magento. Saluditos, chao.